Y atravesando los montes, salí de malas gandillas Y atravesando los montes, escuché una voz que decía Chiquillas no me conocen, tanto como me querían Y vivan los verdeales, viva Málaga la Bella Y viva los verdeales, que cuando baila mi niña Hasta el mismo sol que sale, se va muriendo de envidia Chiquillao! 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 Chiquillao!